Este documental que se ha publicado en Netflix no es necesariamente darle publicidad a Netflix, es hablar de este caso. Duda razonable, historia de dos secuestros, se acaba de estrenar. Es este documental en Netflix, pero que tiene un impacto en nuestra vida. Es un caso que es importante porque se está buscando que estos presuntos culpables salgan de prisión, como lo hemos estado proponiendo y planteando en otros casos. Me llama mucho la atención este caso, le decía, de este documental que también se estrena en Netflix, presunto culpable, Juan Luis Héctor y Gonzalo se están jugando la vida. Fueron sentenciados a 50 años de prisión. Ya solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede liberarlos, pero para hacerlo la Corte tendrá que crear una nueva forma de hacer justicia. Hasta en el periódico Reforma, como lo veía en pantalla, ha aparecido este caso. Este caso, mire, para darle contexto. En 2015, Juan Luis Héctor y Gonzalo fueron falsamente acusados de intentar secuestrar a un señor. El Tribunal de Apelación, en lugar de protegerlos, les elevó la pena de 3 a 50 años de cárcel. En 2020 solicitaron el amparo y protección de la justicia federal. En 2021, Netflix publicó su historia en esta miniserie documental, Duda Razonable. En 2022, la Suprema Corte de Justicia trajo su caso. Bueno, pues la Corte publicó un proyecto de sentencia donde el ministro Ortiz Mena propone liberarlos. El proyecto necesitaría los votos de la mayoría para que puedan recuperar su libertad. Es la historia. Es la historia que, insisto, hasta el periódico Reforma ha publicado. Y eso ya es mucho que decir. Siete años han trabajado en este caso diferentes personajes. Y para hablar precisamente de esto, le agradezco a Roberto Hernández, director de Presunto Culpable, que se estrenó en Cinépolis en el 2011, y Duda Razonable en Netflix en el 2021, que nos acompañe para hablar sin censura. Porque si desde los medios no hablamos de estos casos, ¿qué sigue? ¿El olvido? ¿Hasta cuándo? Nunca más el olvido, nunca más el silencio. Y le agradezco mucho a Roberto Hernández que nos acompañe. Roberto, gracias por acompañarnos y por hablar sin censura. Hola, ¿qué tal, Vicente? Gracias por este espacio. Lo digo bien. Nunca más el silencio, nunca más el olvido. Porque hay muchos presuntos culpables. Aquí hemos reportado casos, afortunadamente, por ejemplo, recuerdo el de Ana Georgina, trece años en la cárcel, por un amparo. Hoy se encuentra libre, pero no está determinada su inocencia todavía. Está el caso de Israel Vallarta, con todos los recovecos que hemos reportado aquí en Sin Censura. Pero estos casos tienen que también seguir siendo señalados y tenemos que seguir poniendo el dedo en la llaga, Roberto. Así es, así. Así lo creo. Y este caso, me parece que lo has resumido perfectamente bien. Tiene ya siete años trabado o atorado en las entrañas del sistema de justicia penal. Son Juan Luis, que se ve ahí al fondo de mi pantalla, Héctor, y me hago a un lado para que aparezca también Gonzalo, y ahí está Darwin. Fueron acusados falsamente de intentar secuestrar a un señor. Luego, como a las 48 horas los liberaron y los acusaron de haber secuestrado a una señora, los absolvieron de eso y luego los volvieron a acusar de intentar secuestrar al señor. En fin, es un embrollo que está contado en la serie de Netflix y que se estrenó esta serie, pues ya casi, ya tiene más de un año. Se estrenó en noviembre del 2021. Pero le llamó la atención este caso al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le propuso al pleno de la corte, pues, atraer el caso y decidirlo. El caso le correspondería normalmente resolverlo a un tribunal colegiado, y en este caso es un tribunal colegiado en Tabasco el que lo habría resuelto. Pero bueno, lo atrae la corte y, pues, lo han masticado muy bien y acaban de publicar un proyecto de decisión que, como has narrado, pues necesita el voto de la mayoría del pleno de la corte para volverse una realidad. Y el proyecto es muy, muy fuerte, muy, muy duro, y me parece que, pues, el ministro Ortiz Mena ha hecho un planteamiento y un regaño, diría yo, incluso, fuertísimo a todas las autoridades que intervinieron en este asunto. Entonces, me parece que es un proyecto que debería de darte gusto, dado lo que has reportado a lo largo de tu carrera. Roberto, ¿y en dónde estamos parados hoy? O sea, estamos... Yo he llamado el caso, por ejemplo, de Vallarta o el caso de Ana Georgina las injusticias de la justicia mexicana. Estamos así, ¿no? Sí, yo creo que lo que sucede es que tenemos una corte, digamos, con ministros muy progresistas y muy avanzados en su posicionamiento y en su deseo, digamos, lo así, de que el país avance y de que haya acceso a la justicia. Y, pero están montados sobre una maquinaria que no está diseñada para eso, que no está diseñada para dar acceso a la justicia. Y entonces están peleándose contra esos engranes y contra esos pistones y contra esta máquina, ¿no? Y este proyecto de sentencia, se nota esa pelea, es una sentencia de 100 páginas, donde el primer problema legal a resolver que enfrenta el ministro ponente es que nuestra ley de amparo exige que las personas que quieren pedir el amparo hayan apelado la sentencia de la cual se están quejando. Pero Héctor Gonzalo y Juan Luis, pues, no apelaron, ¿no? Y eso genera un problema que le llaman un requisito de procedibilidad o un problema que puede resultar en una injusticia. Y el ministro Ortiz Mena, pues, hizo un argumento muy claro, muy contundente de por qué no debería ser necesario exigirle a personas como Héctor Gonzalo y Juan Luis que hubiesen apelado. Porque si así fuere, entonces sería muy, muy limitado lo que podría ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer justicia en este caso, ¿no? Entonces, es un proyecto que invito a quienes, a tu auditorio, pues, a leerlo porque de verdad es contundente, no tiene desperdicio, muy, muy fuerte y me parece que nos deberíamos de sentir orgullosos como mexicanos de tener una corte que lanza un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Y la pregunta es, pues, si va a lograr convencer a sus pares en la Suprema Corte la semana que viene, ¿no? Oye, y de lo que también deberíamos de sentirnos orgullosos y no ese bollazo es de tener a gente comprometida como tú porque me imagino que no ha de ser fácil llevar a cine o llevar a Netflix estos temas, ¿no? O sea, no me quiero imaginar las presiones, Roberto. La verdad es que sí ha sido difícil, son siete años de trabajo, como comentaba ahí en Facebook conocí a Gonzalo, que está con la camisa amarilla y el cuello azul Gonzalo tenía ocho meses en la cárcel cuando platiqué con él por vez primera y pues nunca me imaginé que iba a tomarnos siete años y que el caso llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nada porque era un asunto muy, muy claro de inocencia es muy claro, se trata de un accidente de tránsito menor en donde el que choca ni siquiera es él y a la hora de que se baja a reclamar Héctor lo reciben con un disparo y luego el autor del disparo pues los acusa a todos de que lo intentaron secuestrar pero esto ocurre en frente a una gasolinera en Ciudad Pemex, en Macuspana, en plena luz del día y nada de lo que este señor que los acusó afirma pues se vio corroborado de ninguna forma afirma que lo intentaron secuestrar que le apuntaron con un arma que le dijeron hasta aquí llegaste hijo de la chingada no sé qué, esto es un secuestro pero todo esto que afirma si fuera cierto habría estado registrado con cámaras de videovigilancia de la gasolinera frente a la cual esto ocurre y cámaras de videovigilancia de diversas instalaciones de Ciudad Pemex que es donde esto ocurre entonces si la fiscalía del estado de Tabasco hubiera querido probar esto más allá de toda duda razonable pues habría tenido una cantidad tremenda de material para aprobar su acusación y resulta que no que todo descansa en el dicho de este señor y entonces bueno la sentencia de la corte realmente explica con lujo detalle en qué falló la policía municipal en qué falló el ministerio público de Tabasco la fiscalía en qué falló el tribunal de juicio oral y en qué falló el tribunal superior de justicia de Tabasco que hizo una cosa además muy muy dura a la hora de recibir la solicitud de apelación por parte del ministerio público de Tabasco les elevó la penalidad de tres años en medio de cárcel a cincuenta años de cárcel y bueno dijiste Macuspana la tierra del presidente Macuspana sí 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 este caso ocurre en el municipio de Macuspana en la tierra del presidente Macuspana inició con la reforma a los juicios orales en el año 2012 pero es una implementación de este nuevo sistema pues muy muy débil no se ha capacitado a los policías de manera suficiente no ha habido flujo de recursos digamos al sistema de justicia entonces esto ocurre en la tierra del presidente y por eso nos parece que que merecería especial atención por parte del presidente de la república porque además pues nos habla de algo que está ocurriendo no solamente ahí sino en todo el país como bien sabes oye Roberto y dando a conocer estos casos ya son dos proyectos en esta misma línea no te siguen llegando presuntos culpables no te siguen llegando más personas como estas a diario a diario me escriben personas vía Twitter y vía Facebook o alguien consigue mi teléfono y me llaman y pues lamentablemente si me toma siete años resolver o ayudar a resolver uno no puedo asumir más casos y mi esperanza es que el uso de de la cinematografía y de contar estas historias ayude a tener un efecto como en cascada y que comprendamos mejor por qué tenemos que tener una constitución donde se respeta la presunción de inocencia por qué tendríamos que ampliar el acceso a la justicia para personas como Héctor como Gonzalo como Juan Luis que están en una condición de vulnerabilidad tremenda ser acusados en las condiciones en las que se juzgan las personas en México es realmente terrible y me parece que la corte con este proyecto está tratando de enderezar ese desequilibrio pero reitero yo soy franco tengo confianza en la institución de la Suprema Corte de Justicia pero estoy consciente de que este proyecto tiene que convencer a la mayoría de los ministros entonces por eso se vuelve nota de primera plana en Reforma Reforma entrevistó al ministro que es el autor del proyecto y te reitero eso no tiene desperdicio de verdad es una lectura incluso entretenida y eso es mucho decir para sentencias de la Suprema Corte uno se imaginaría que quizás es algo que no es interesante de leer pero este proyecto está profundamente bien razonado bien redactado y trata de enderezar esta situación de injusticia fíjate que allá en Kansas City Missouri también está al pendiente de lo que nos estás comentando mi compañero Antonio Toño Ruiz Toño sé que es un tema que también es de tu profundo interés y desde todas las trincheras pues hay que hablar sin censura sobre estos casos bueno en primer lugar saludo con muchísimo gusto a Roberto y quiero expresarte Roberto todo mi orgullo por el trabajo que has hecho el primero de tus trabajos yo lo llegué a ver incluso en el cine y pues no dejó de cómo decirlo pues de aterrarme de generarme mucha angustia como muchas personas pero quiero plantear rápidamente que no tiene que ser Roberto Hernández el que resuelve no tienen que ser los colectivos de lucha vamos por por los derechos de los presos y de las presas como ocurrió en el caso de Ana Georgina Domínguez Macías una de las personas detenidas desde tiempos de Felipe Calderón no tiene que ser ese el caso tenemos que ser nosotros como sociedad y nuestro poder judicial el que actúa mira les quiero comentar a los dos a ti Roberto a ti Vicente y al público consentidor de Sin Censura que precisamente aquí en Kansas City al estar en un supermercado se me acercó un señor que nos reconoció por el programa y me dijo que en lo único en lo que no estaba de acuerdo con la Cuarta Transformación eran eso de los abrazos no balazos que él consideraba que a los delincuentes había que ejecutarlos como ocurre aquí en los Estados Unidos yo lo que le planteaba a este señor es que habiendo tantos casos de injusticias como los que ha mostrado por ejemplo Roberto en sus documentales como los que hemos llevado aquí en Sin Censura esto sería una situación terrible provocaría que nosotros que nosotros como sociedad tuviéramos las manos manchadas de sangre incluso en casos injustos aquí en Missouri desafortunadamente esta semana el Estado asesinó a un a un señor afroamericano que en un arranque de furia mató a un policía que provocó por su negligencia pues vamos la muerte del hermano de esta persona y estuvo durante una década en prisión en este tipo de injusticias y eso nos enfrentamos como sociedad yo insisto con esto Roberto lo acaba de decir hace unos momentos le han de llegar una infinidad de casos pero con dos casos le ha tomado años poderlos plantear que se den cuenta a las autoridades que tenga que ser el ministro presidente el que haya sacado su celular y haya dicho ay sí este pues lo acabo de ver en Netflix y por eso lo voy a decir pues no 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 hay tanta gente en estos momentos en las cárceles mexicanas que está ahí porque no tuvo dinero para pagar un abogado porque le fabricaron algún tipo de delito y eso está allá eso no lo podemos soportar no tiene que haber ni siquiera reformas por parte del ejecutivo tenemos que exigir un cambio inherente en todas las cosas en el poder judicial algún comentario alguna reflexión para cerrar Roberto en relación a estos casos a este trabajo que realizas y bueno nosotros desde nuestra humilde trinchera ofrecemos seguir poniendo el dedo en la llaga cuantas veces sea necesario creo que es la la solidaridad que pues que se necesita también para el trabajo que se hace para las personas que al final son los protagonistas de esta injusticia pues muchas gracias Vicente y gracias Toño por los comentarios y por por el espacio creo lo fundamental es que estemos pendientes de lo que la corte va a discutir la semana próxima o sea lo que de verdad es un proyecto muy bien planteado que esperamos que convenza el ministro Ortiz Mena a sus colegas pero un poco depende también de la opinión pública un poco depende de que nosotros estemos al pendiente y que pues nos pronunciemos al respecto lo que se está planteando concretamente es que el sistema de acceso a la justicia federal que México ha tenido hasta ahora ha sido demasiado restrictivo y que esto inclina la balanza en contra de personas marginadas o pobres o en contra de personas que están acusadas penalmente y encarceladas de manera preventiva y propone pues un cambio de sistema y propone simplemente decir bueno no es necesario dadas estas y estas y estas hipótesis haber apelado para tener acceso al juicio de ampar es sumamente importante este planteamiento es distinto de lo que hemos hecho hasta ahora como país y me parece que si reúne el voto de ocho de los ministros esto tendría un valor como precedente dentro del sistema de la jurisprudencia de México y entonces eso abriría digamos las compuertas para que se haga justicia en otros casos similares a este y eso me parece que es profundamente importante y que hay que reconocérselo al ministro Ortiz Mena entonces eso es lo que yo recuerdo yo recuerdo que la última vez que le planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera el caso de Israel Vallarta me decía si hubiera voluntad esto se resolvería en 24 horas me imagino que hace falta mucha voluntad todavía para que se resuelvan estos casos insisto que no son únicos de Israel Vallarta la familia Vallarta que no son únicos con los que expones tú que son cientos y no es que miles y eso eso también tiene que llevarnos a la acción el dolor de saber que existen estos casos a la acción social que está planteando Roberto pues yo te agradezco mucho Roberto porque no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de los proyectos que siga apoyando tu trabajo los proyectos y que bien decías esté al pendiente de lo que se discuta en la suprema muchas gracias Vicente es un canal de YouTube que la corte publica sus sesiones son públicas entonces cualquiera que hace una búsqueda en Google puede acceder a lo que discutirá la corte la semana que viene pues muchas gracias ¿dónde te encuentran a ti en redes o en plataformas? a mí en redes uso principalmente Twitter este y es arroba presunto c y también en Instagram estoy en arroba presunto c pero ahí prácticamente no sé cómo utilizar Instagram ya irás aprendiendo ya irás aprendiendo Roberto oye en donde te encuentres en el mundo en donde te encuentres recibe un abrazo y nuestro reconocimiento yo siempre he dicho que podemos en algunas cosas no estar de acuerdo podemos a lo mejor discrepar pero nunca no sé regatearle el apoyo a quienes hacen un trabajo tan pues tan complicado como lo haces tú desde tu trinchera y aquí en este espacio siempre las puertas abiertas y los micrófonos Roberto te agradezco mucho que nos tengas la confianza para hablar sin censura muchas gracias muchas gracias muchas gracias a los dos te mandamos un abrazo es así como yo le pido que no pierda detalles de este caso que nos plantea precisamente Roberto Hernández director de duda razonable y este caso de Juan Luis Héctor y Gonzalo que fueron en el 2015 acusados falsamente de intentar secuestrar a un señor y que siguen esperando justicia en sus casos acusados